Charro Charro Sombra No estar listo Para lo que viene Súbanse a sus caballos Porque va a estar largo el tramo Suena la trompeta Hemos llegado Charro y Sombra, dos malvado Súbanse a sus caballos Que va a estar muy largo el tramo Váyanse escondiendo, llegaron los malos No importa lo que digan Lo que rifa es mi vida De mafioso que he llevado Marihuana y coca siempre ha rifado Pa' mis cocodrilos y mis grifos Ahí los llevo de la mano Llegó el ranchero, peligroso Misterioso El mafioso El Nayarita, el vato, sabes que es sencillo Causando envidias en todos mis enemigos Y es posible que también en disque Amigos He aprendido a mirar con los ojos cerrados Siempre he sabido ser muy cauteloso Muy inteligentemente peligroso Un soñoso Venenoso como la serpiente Una mordida del ranchero No te salvatelo en mente Cuando tú vas yo ya vengo con el queso Te sé quieto Como te ha ido en esta vida más o menos Dos que tres Me he tenido que rifar como la ves Me he tenido que tumbar a dos que tres Se han querido pues pasar de listo como ves Suelen las trompetas Hemos llegado Charro y sombra Los malvados Súbanse a sus caballos Que va a estar muy largo el tramo Váyanse escondiendo Llegaron los malos No me importa lo que digan Lo que rifa es mi vida De mafioso que he llevado Marihuana y coca siempre ha rifado Pa' mis cocodrilos y mis grifos Ahí los llevo de la mano Trompeta suena Los cuetes truenan Tiro montado Les digo que no se metan En sombra El charro Que todo quede claro Se empinan si opinan No digan mejor callados Tapados les encanta el pedo Métanse el dedo Del medio entero Llegó el Sanger Girl Y si me entero Que andan de hocicones No se preparen pa' música o canciones Mejor no me diriges nada Ni a las buenas o a las malas Con una mano cuento camaradas Por nada me detengo Yo solo me mantengo Ya sabes Que yo con Diosito Tengo un arreglo No espero lo inesperado Yo siempre he preparado Se sienten bravos Pero nunca llegan a mi grado Ando vagando Ripándola con mi quica El puto que la caga Se arrana cuando nos mire Suelen las trompetas Hemos llegado Charro y sombra Los malvados Súbanse a sus caballos Que va a estar muy largo el tramo Váyanse escondiendo Llegaron los malos No me importa Lo que digan Lo que rifa Es mi vida De mafioso que he llevado Marihuana y coca Siempre ha rifado Pa' mis cocodrilos Y mis grifos Ahí los llevo de la mano No me asustan sus palabras Tengo duro el cuero Y sabes que he vivido vida baja Si las navajas afiladas Como un gallo Siempre No se metan pues conmigo Pa' esto tengo callo Mis enemigos Ellos saben Que si le jalo No tengo miedo Dales unos balazos Que les caiga la muerte Por la mañana Nadie supo Nadie dijo nada Háganse a un lado pues Raperitos de papel Si ustedes creen que me impresionaron Pues sabes que pues Nel Para mi no existen metas Ni distancias Y no han podido ver Lo que yo puedo hacer Dale pues pues Putos que me ven Great day Diles que el ranchero Ha llegado Y como ven pues Los envidiosos Que ladren y ladren Soy el charro Estilo mafioso Que no pare Suelen las trompetas Hemos llegado Charro y sombra Los malvados Súbanse a sus caballos Que va a estar muy largo el tramo Váyanse escondiendo Llegaron los malos No me importa Lo que digan Lo que rifa Es mi vida De mafioso Que he llevado Marihuana y coca Siempre ha rifado Pa' mis cocodrilos Y mis grifos Ahí los llevo de la mano No me importa 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 Gracias por ver el video.